Incontables son las veces que he tratado No olvidarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Yo he sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defender Pero ella casi siempre se aprovecha Y unas veces me desprecia Y otras veces lo hace para entretener Y es así Ahí está